y que pasará bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al último episodio de far cry new down hoy acabamos con la historia de este juego y bueno pues ha sido un buen juego la verdad teniendo en cuenta lo que era no que no era un juego 100% nuevo de far cry era una secuela de far cry 5 y que teniendo en cuenta el precio pues no se podía esperar otro juego tan grande creo que ha cumplido para mí las expectativas creo que ha sido un buen juego para mucha gente será una mierda porque es lo mismo a mí no me parece lo mismo sí que es verdad que estamos en la misma ubicación pero es que es evidente si es una secuela del anterior juego dónde quieres hacerlo que te quieres ir a otra punta del mundo pues no tiene sentido tienes que hacerlo aquí tienes que hacerlo con los personajes que vimos en far cry 5 con kim con bueno con carmina la hija y con por supuesto nick tienes que hacerlo con con grace armstrong también una de las especialistas que teníamos en este juego tienes que hacerlo con her con sarki tienes que hacerlo así tío y para mí el juego ha cumplido las expectativas me ha parecido muy buen juego y hoy vamos a llegar a su final vale estoy haciendo tiempo aquí porque vamos a pegar un viaje rápido directo hacia la ubicación de la nueva misión así que nada antes de irnos a ninguna parte quería enseñaros como ya habéis visto por aquí que tenemos armas de élite vale he mejorado sólo dos cosas vale dije que iba a conseguir a todos los pistoleros los he conseguido ahora os lo voy a enseñar y sólo mejorado dos cosas de nivel 3 una al crear armas de élite para tener un francotirador mejor porque al final eso se nota mucho no sobre todo los puestos y eso no creo que sea 100% necesario hoy pero bueno y también con recortada la recortada se notaba porque había recortado de nivel 2 no había recortado de nivel 3 y sí que hay recortada de élite que la tengo y lo otro que subido al máximo son los pistoleros a sueldo porque es que tenemos aquí un compañero madre mía en qué momento se me ocurrió porque porque no he hecho yo la misión secundaria de este de este de este compañero antes de verdad es una bestia es una bestia horacio horacio nuestro jabalí de confianza es una bestia es increíble a ver podemos verlo antes de ir a ningún lado horacio por favor ven aquí horacio mirad horacio mirad qué pedazo de jabalí por favor tío no sé por qué no he conseguido yo a este personaje antes de verdad miradlo tío es la hostia mirad qué pedazo de jabalí tío aguanta aguanta lo que no está escrito y además mete unas leches que flipas tío y las habilidades que tiene están rotísimas tío es la hostia es la hostia tío es lo mejor que hemos hecho nunca porque no estoy yo ahora hace antes tío no lo sé tiene la habilidad de rompe escudos que cuando no hace cargar contra alguien con escudo ahora que se le caiga la manos esto lo tiene desde cero y está bastante bien después tiene resistencia porcina si horacio cae volverá a ponerse en pie sin tu ayuda cuando pasa más o menos un cuarto vale sabéis que cuando muere un un aliado pues sale un círculo no cuando se consume más o menos un cuarto coge se reanima solo brutal y después tiene furia porcina en un ataque de ira horacio destruirá todo a su paso eso la verdad que no tengo claro cuando está con la furia y cuando no la verdad siempre está reventando y está reventando que flipas y además es lo que digo aguanta aguanta lo que no está escrito es impresionante este personaje y después tenemos por aquí a jina ni siquiera utilizado así que no puedo decir nada a ella y herc tampoco lo he utilizado simplemente los he conseguido y bueno no no sé si lo voy a terminar de enseñar en el vídeo de hoy o no porque es que horacio horacio de verdad me ha ganado horacio es que me ha ganado tío es que es brutal míralo tío es brutal tío horacio eres brutal en fin vamos a terminar hoy con el juego vale como ya vimos son 22 misiones de historia bastante más corto creo que el far cry 5 tenía como 50 y algo creo que far cry 5 tenía como 50 y algo misiones de historia este tiene 22 misiones secundarias veis que me quedan 2 realmente no me quedan 2 vale bueno a ver si me quedan 2 pero quiero decir no son misiones no son misiones como tal sino que son de coleccionables vale esto es encontrar reproductores de música y esto es lo de las fotos he hecho alguna pero no he completado estas misiones al 100% seguramente la tengan que completar para el platino pero por el momento no es algo que haya hecho veis ahí hemos hecho puestos 14 de 30 realmente no son 30 puestos sino que son 10 en tres dificultades vale te los cuenta como 30 he hecho 14 me dejado bastante puesto para hacerlos haré ya cuando acabe la historia pero tenía ganas de acabar la historia para ver cómo acaba esto la verdad busca del tesoro veis también que he hecho 8 de 10 expediciones empezó a hacer ahora unas cuantas he hecho unas cuantas porque necesitaba circuitos necesitaba circuitos y fibra de carbono y todo eso para crear las nuevas armas de élite tenemos también los especialistas por supuesto todos pistoleros todos talentos pues tenemos 18 puntos he ido consiguiendo puntos he subido algunas cosas la verdad y ahora mismo con estos 18 puntos creo que podemos meter estas tres cosas y ya con esto digamos que tenemos todas las habilidades porque esto a ver son habilidades si no se puede llegar a considerar habilidades estos no sé es para tener más munición y todo eso sí que me he puesto de más botiquines vale y el de más botiquines es igual que el que teníamos aquí del donde le den se puede seguir mejorando y me acabo de dar cuenta de que este de los pulmones también se puede seguir mejorando de golpes fuertes también bueno parece que hay puntos de talento infinito vale porque puedes conseguir puntos de talento con los rehenes que te salen no para liberarlos y tal así que creo que son infinitos los puntos de talento en este juego y no sé cuántas mejoras tendrá por ejemplo donde le den cuántas mejoras tendrá botiquines no sé cuántas mejoras tendrán la verdad no tengo ni idea estaba moviendo esto y bueno desafío me quedan muchísimos desafíos de matar con armas de matar con personajes me quedan muchísimos al final en muchas armas que no hemos usado nos hemos centrado las armas que había en este juego en la lanza sierra nos hemos centrado en la recortada que la verdad es que va muy bien es una realidad el arco también por ahí el francotirador en fin cosillas cosillas esto que aparece por aquí no sé si es que nos dan este arma no simplemente te ponen ahí el arma con el que tienes que matar no o algo o hacen una referencia no no lo sé da igual hay hay de armas hay de matar animales hay hay otras cosillas en fin ya ya haremos eso de los desafíos y que nos queda más de eso nada más eso veis lo de la fotografía los reproductores de música que son realmente coleccionables digamos y los lugares saqueados vale hay 101 ubicaciones hemos saqueado al 100% 38 de ellas pero con lo nuevo que tenemos ahora de poder hacer un viaje rápido directamente a una ubicación esto lo haré bastante bastante rápido así que nada sin más yo creo que ya hemos hecho un repaso así a lo que ha sido todo el juego y nos vamos a ir a por la última misión el alma de iza misión de la historia dificultad 3 es la última misión y vamos a hacer un viaje rápido al santuario de joseph no sé si haciendo el viaje rápido aquí directamente ya vamos a entrar a la misión no tengo ni idea pero lo que está claro es que teniendo esto no vamos a comernos todo el camino como comprenderéis vamos a ir para allá vamos a ir para allá y a ver qué nos cuentan aquí es la última misión última misión del juego por cierto la lanzasierras que tengo es una lanzasierras diferente no va la sierra no no se va lanzando uno a otro es de hecho no me he puesto a lanzasierras de élite porque no va de uno a otro y he preferido poner un fusil tío por si acaso tenemos el arco tenemos el francotirador y tenemos la recortada pero bastante mejor no de élite ya voy a crear dinamita que no tenemos aquí entero vale creo que vamos bastante bien voy a crear un botiquín que no podríamos crear me voy a poner el arco por ejemplo y nos vamos a ir con Horacio Horacio te vamos a acariciar a Horacio hostia qué grande es Horacio de verdad es lo mejor lo mejor del juego Horacio es lo mejor del juego no sé por qué no lo he conseguido antes no sé por qué tío no sé por qué no lo he conseguido antes es lo mejor del juego esto es el santuario de Joseph mira una nota carta de despedida mi querido Joseph no le inculqué a izan tus enseñanzas pero después de la caída se lo conté todo le enseñé a amar tu palabra para que pudiera ser tu hijo por favor cuida de él no le odies porque yo me fuera simplemente no tenía el valor para estar a tu lado siempre te querré megan pues sí que verdad eh sí que sí que es verdad o sí o sí que parece que es verdad no que megan eh que es la madre de izan estuvo con Joseph no y que izan pues es hijo de Joseph interesante eh muy interesante esto más notas hoy le mostré el don a mi hijo y enseguida lo quiso para él confirmando mis temores prefiere buscar la fuerza fuera antes que en su interior le expliqué que dios no quería que lo tuviera él me respondió que algún día yo me moriría y que cuando eso ocurriera cogería lo que le viniera en gana cada día me recuerda a lo profundo que el pecado ha arraigado en su alma he perdonado a mis hermanos por ello y mi hijo no será una excepción pero no consentiré que haga lo que le plazca ese fue el error que cometí con Jacob John e incluso Faith no volveré a repetirlo nos habla aquí de de sus hermanos realmente no no llega a tener claro si si realmente eran hermanos de sangre o los consideraba hermanos estamos hablando de tres de los jefes digamos no de hecho el jefe principal de Far Cry 5 era Joseph y después cada región pues estaba gobernada por Jacob John y por Faith sí todos eran sí entonces yo no sé puede que fuese hermanos de sangre es probable murieron los tres eh los matamos a los tres bueno el juez mató a los tres eh tenemos que subir por aquí no ese de ahí es Joseph eh ese de ahí es Joseph hay que subir por aquí imagino aquí es donde estaba por aquí fuimos aquí es donde estaba el árbol este no si aquí va a haber escena eh no mira ahí está Ethan Ethan ¿qué has hecho? lo que tenía que hacer me liberé a mí y a todos de ti de tus reglas Ethan no por fin tendré lo que me negaste se lo diste a un forastero pero no me lo diste a mí a mí que soy de tu sangre fue la voluntad de Dios no conoces la voluntad de Dios estaba intentando protegerte hijo sabe dulce su alma es impura detenle por favor eh hostia pues al final va a ser verdad que esto es un don de de Dios no habéis visto que lo ha comido y como que no como que no lo aceptaba no me están tirando flechas me vas a intentar matar no sé por qué me lo esperaba mirad cómo se está consumiendo tío pero ¿a dónde va? hostias hostia aquí se va a liar eh aquí se va a liar ese grito ese grito sé que se va a liar aquí eh derrota a Ethan vale ¿dónde está Ethan? ¿qué es Ethan? hostias no tenemos abracio eh no tenemos abracio para echar una mano eh vamos a tirar el tiramita no le quita absolutamente nada vale he tardado mucho en tirar ese vale 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 aquí hay que alejarse yo creo que la escopeta va a ser lo mejor eh vale 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 hay que alejarse hay munición por aquí cosa que me gusta no sé si habrá no sé si habrá munición para hostias hostias tío en serio pensaba que el C4 estaba suficientemente lejos no sé cómo hay que matar a este tío las gemelas fueron muy difíciles eh pero esto esto es muy chungo eh esto es muy chungo este tío tiene muchísima muchísima vida demasiada a ver voy a hacer una cosa voy a quitar lo de rastrear materiales ¿cómo quito lo de rastrear materiales? no puedo quitar lo de rastrear materiales pues no lo quito vale estaba viendo a ver si podía esconderme de alguna forma no ni de coña no ni de coña pero este tío está apretidísimo ¿habéis visto dónde he tirado eso? vale 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 fuera 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 vámonos vámonos las habilidades que tenemos son imprescindibles vaya Dios ¿qué ha sido eso? no sé qué ha sido eso pero no vamos a preguntar no vamos a preguntar no vamos a preguntar vale creo que hay que darle ¿veis eso? en la parte de la cintura eso rojo que que sobresale yo diría que hay que darle ahí vale es complicado eh es bastante complicado es bastante bastante complicado a ver si pillamos el fusil tío empezamos a reventarlo es que tío es que viene toda la hostia el problema que le veo no es que tenga tanta vida es que no le hago daño hostias que lo tengo detrás el problema es ese el problema que yo veo es que no le hacemos daño puedo pegarle con lo que me da la gana que no es que no le hago daño tío por cierto casi no se mueve este arma casi no se mueve la M16 esta eso que es debilita habéis visto lo he metido 601 veis hay que meterle a esa altura a esa altura hay que meterle vale 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 ahí lo hemos calentado bastante vale vale fuera fuera vale es clave mantenerle siempre a distancia y cuando empiezo a tirar piedras eso es clave también eso es muy clave tío es clave cuando empiezo a tirar piedras porque pierde mucho tiempo vale vámonos vámonos vale bien 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 más o menos lo hemos pillado aquí lo estamos pillando lo estamos pillando como reventar a este tío vale vale fuera 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 eso que tira que es tío qué es eso rojo no sé qué es pero no me gusta nada no me gusta nada no creo que yo pueda avisar esa zona vale 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 vamos a alejarnos ¿se quita con el tiempo? ¿se quita con el tiempo eso o no? pues no lo sé sí, sí, sí se quita pero cuando pasa bastante tiempo vale vale me he quedado sin bala 241 el franco no mete mal el franco no mete mal pero evidentemente no es lo mismo que un fusil le ponemos munición vale que es 4800 4800 el francotirador en la zona en la zona que es recomendable darle hostias me ha caído esto encima uff ahí voy a entrar es un motiquín hay bastantes motiquines por allí ya sé que tampoco pasa nada vale voy a intentar meterlo un poco de cerca madre mía que se está liando con Ifan tío que se está liando con Ifan chaval vale 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 no tengo en serio he ido antes a reponer munición y no me he quedado balas de la M16 como es esto vale ahora se ha pillado munición parece ah es que si había munición ponía ahí 00 tío por eso no he no he hecho nada no sé si se está teletransportando o algo vale 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 que viene que viene vámonos vale voy a ponerme la recortada no vamos para el M16 tío es lo más efectivo esto es francotirador pero francotirador francotirador lo que pasa es la cadencia sabes va bastante mal de cadencia voy a meter un motiquín vale no voy a arriesgar eh el arco lo he metido a alguien tío hombre más rápido que el más rápido que el francotirador ese eso luego uff lo tenía de carne ha hecho ahí un super ataque no parece vale 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 lo tenemos ya calentito lo tenemos ya calentito vale ahí le he metido fuerte ahí le he metido bastante fuerte sigue avanzando por mí como loco vale 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 te tenemos controlado te tenemos controlado uff que final tío que final estamos viviendo de verdad increíble vamos a ponerlos recortados tío tengo balas de la M16 joder tío me ha tirado justo donde yo donde yo estaba vale 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 vamos vamos tengo balas no sé si tengo balas aunque me ha dado hostias lo que me ha metido con esa mierda recúprate ya es que me ha quitado la vida entera con la plancha esa me ha quitado la vida entera vale 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 hay que empezar a calentarlo otra vez y hay que alejarse mucho me ha quedado otra vez seis balas vale ahí le hemos dado bien con la recortada un par de golpecillos bastante correcto vale 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 uff me he quitado de en medio y menos mal 4.800 como no he podido darle ese 4.800 este también el francotirador el francotirador es clave si le doy a la zona el francotirador es clave tío 4.800 por golpe o por disparo mejor dicho 1.400 el arco vale vámonos 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 viene detrás no está allí vale 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 lo tenemos ahí eh lo tenemos a tiro lo tenemos a tiro vale corre hostia se había lanzado eh se había lanzado allá por mi vale está casi eh está casi listo vale vamos a ir con la recortada ya yo creo eh uff madre mía eh de último segundo hemos escapado hemos fallado el primer tiro estás muerto estás muertísimo joder uff madre mía chaval muy guapo al final eh estaba aquí estábamos en momentos tensos pero tío muy guapo eh ivan no padre 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 lo siento lo sé tengo miedo lo sé hijo ¿podrás perdonarme? ¿podrás perdonarme? padre hijo mío hijo mío hijo mío su único defecto fue que era hijo mío ¿por qué no puedo probarlo? no sé por qué lo llaman intermedio no lo llaman flashback ¿por qué no puedo probarlo? ya sabes por qué pero quiero ser fuerte como tu padre este dom puede ser peligroso y no quiero que sufras daño Izan bueno y cuando me haga mayor tampoco entonces ¿pero por qué? yo lo quiero porque no es el plan de Dios ¿lo entiendes hijo? ya eres viejo cuando te mueras lo tomaré pensé que entendía el plan de Dios pensé que quería que levantara un nuevo Edén pero yo no soy su pastor tú sí mi alma se ha vuelto un cáncer soy un monstruo y solo extiendo sufrimiento y muerte en nombre de Dios mi familia es ceniza el Edén es polvo no puedo redimirme tras esto no hay expiación solo existe la justicia de la mano de Dios cierra el círculo vicioso dame la justicia de Dios libérame libérame vale tenemos la opción de matar a Joseph vi esto a ver ¿puedo? ¿puedo hacer una pausa o algo? no no puedo hacer una pausa vale me comió un spoiler de que ibas a tener la oportunidad de matar a Joseph según las condiciones en las que hubiese sido la habría matado o no para mí si no me hubiese pedido me ha pedido que la mate vale la realidad aquí es que Joseph me ha pedido que la mate si Joseph no me hubiese pedido nada yo no habría matado a Joseph porque al fin y al cabo nos ha ayudado nos ha ayudado en la lucha contra los salteadores y eso no se puede olvidar eso es una realidad vale Joseph nos ha ayudado por lo que ha ocurrido aquí en Far Cry ni aún no si nos remontamos a Far Cry 5 y al por culo que dio este tío pero que al final tenía razón es que al final tenía razón ¿no? sí que es verdad que las formas quizás no eran las mejores ¿no? eso de ir matando gente secuestrando gente y tal pero sí que estaba preparando a mucha gente ¿no? para la caída para la caída que al final fue el tema de las bombas nucleares de las bombas nucleares ¿no? entonces para mí no sé el balance general no sé es que Joseph al final no era tan malo como parecía ¿no? y de hecho ahora he matado a Joseph porque Joseph me ha pedido que la mate si no no lo habría matado creo que tienes la opción de no matarlo no sé cuál habría sido ese final supongo que lo podréis buscar por ahí por YouTube o por donde sea y ahora mismo no sé se me ha quedado esto aquí que no me marca ninguna misión no me marca nada ¿qué pasa? vale ya está ya soy libre ya soy libre ya todo lo he acabado parece que parece que sí parece que sí no hay mucho más que ver pues al final han muerto todos al final han muerto todos tío los de Nuevo Edén los salteadores solo nos queda al final al final Horacio no lo habéis visto mira ahí está matando cabras pues nada es que parece que acaba con esto el final queda aquí se acabó ahora sí que sí se acabó la historia de de Far Cry se acabó Far Cry New Dawn con la muerte de Ethan con la muerte de Joseph se ha acabado el Nuevo Edén en el anterior episodio acabamos con las gemelas con Mickey y Lou acabamos con con los salteadores y con esto acaba la historia de verdad no sé me ha parecido muy buen juego como he dicho al comienzo ¿no? de este episodio me parece que ha sido muy buen juego y poco más poco más la verdad es que no hay mucho más que comentar estoy aquí flipando un poco no sé pero algo no sé un final y unos créditos no algo con típica música no algo no sé ha sido un final muy frío ¿no? matas a Joseph y ya está y se ha acabado no sé se me queda como que me sabe a poco ¿no? me sabe a poco este final y no porque no haya sido bueno sino porque no sé es como vale pues en serio me vamos a marcar ahora una fotito aquí no es el momento pero bueno ¿o la puedo subir aquí arriba? bueno pues es lo que digo es que se me ha quedado como que como que se me ha quedado corto tío el final sinceramente esperaba más esperaba bastante más este final ¿cómo se supone que llego hasta aquí? no lo sé en fin no es importante ahora este tema de la foto yo creo que lo vamos a dejar por aquí me gustaría salir del agua para dejar el vídeo para dejar el final de Far Cry New Dawn hola ¿me dejáis salir del agua? por favor pregunto eh igual es muy difícil pero a mí me gustaría tener la posibilidad de salir del agua oye ¿no puedes ponerte aquí de pie tío? oye ¿me estás vacilando tío? mira vamos a ir a Prosperity y despedimos en Prosperity la serie mejor ¿no? sí ¿todos pensáis que mejor? sí ¿verdad? sí veo la tumba de Rush ¿alguien me iba a decir esto? claro es que ya estaba viendo yo que aquí estaba fallando algo yo iba a volver a Prosperity ¿vale? esto es una realidad pero estaba claro que faltaba algo tío joder si es que claro es que no nos habían puesto ni de ni misión completada ni nada vamos a volver a Prosperity tío joder se me hacía muy raro tío ahora sí ahora sí que parece que vamos a tener ya un final en condiciones ¿no? con sus musiquitas sus créditos tío pues típico final de un juego a ver ¿qué nos comentan aquí en Prosperity? vamos a ir a la tumba de Rush y con eso vamos a despedir ya todo ya en principio todo queda en paz o al menos así debería ser vale está aquí en la tumba de Rush pues vamos a ir a ella vamos a ir sin armas aquí se acabó con este hombre empezó todo y aquí visitando su tumba acaba esto mira lo que hemos hecho juntos ¿a dónde hemos llegado? nunca será fácil pero nos las arreglaremos hubo muchas veces en que creí que fracasaríamos que todo sería para nada pero no nos rendimos tuvimos esperanza por la esperanza veis esto sí es el final pues con esto sí que sí acaba Far Cry New Dawn como he dicho al principio lo he dicho antes también me ha parecido un gran juego la verdad buena secuela de Far Cry 5 la verdad la historia bueno pues ahí ha estado no ha estado nada mal nos han juntado a Nuevo Edén con Joseph Seed que siguió vivo por supuesto el juez también que era nuestro personaje de Far Cry 5 es una historia que mola mucho el tema del búnker fue un momento que estuvo muy bien dentro de lo que es este juego también la historia de Ethan hijo biológico de Joseph Seed que ha acabado como ha acabado tomando el fruto este de Dios el fruto de Dios el que te daba el don de Edén y que al final ha acabado como ha acabado parece que ese fruto pues solo podían tomar unos elegidos por así decirlo no sé con eso con eso que ha pasado con Ethan realmente gana fuerza la teoría de que de que Joseph no sé tiene algún tipo de de relación con Dios no es una realidad tío bueno tiene ha tenido mejor dicho porque después Joseph pues como que se ha arrepentido un poco de todo lo que todo lo que ha pasado por su culpa al final no todo ha sido por su culpa también es verdad pero nos ha pedido que lo matásemos y bueno pues lo hemos matado nos ha pedido que lo matásemos no te voy a decir que no es un personaje que en Far Cry 5 hizo mucho daño digamos a la gente del condado de Hope sí que es verdad que aquí nos había ayudado pero es una persona que había hecho muchísimo daño y nada muy interesante tío lo de las gemelas bueno podría haber muerto antes de que matasen a Ras pero bueno se han llevado a Ras por delante y poco más creo que ha sido un juego muy interesante tendréis en entrar de poco seguramente un vídeo consiguiendo el platino los platinos de Far Cry no suelen ser difíciles tengo el del 4 y el del 5 así que seguramente como digo suba un vídeo consiguiendo el platino de este juego y nada más el fin del edén con esto acaba la historia nos han dicho además que el mundo es nuestro hola amigo hola que pasa Kruk bueno pues parece que sí que se ha acabado ya no hay nada más que ver dentro de este Far Cry New Dawn al menos en cuanto a la historia principal así que nada espero que os haya gustado este episodio espero que os haya gustado esta serie y seguramente tengáis un vídeo como he dicho antes consiguiendo el platino de este juego ahora sí que entramos ya en diario no hay más misiones de historia si nos venimos aquí al mapa vamos a ver que hay 22 de 22 así que nada espero que os haya gustado como he dicho este vídeo este episodio esta serie y nos vemos dentro de poco con el platino ya después el platino seguramente anuncie cuál va a ser la siguiente serie que ahora mismo no tengo ni idea de cuál va a ser la verdad nos vemos en la próxima que racks adiós pero sola no estás porque yo llenaré tu soledad